¡Hoy vamos a hacer Slyke! Bueno, vamos a echar la cola. Bueno, ahora vamos a echarle el colorante, cada uno del color que ha elegido. ¡Solo una gotita! ¡Sí! Ahora voy a remover, a ver si me sale este color azul, clarito. ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora me toca a mí! ¡Es color miento! ¡Ahora me toca a mí, eh! ¡Es como un carácter! ¡No sé! ¡Azulcito! ¡Bonito! ¡Sí, es verdad! ¡Mira! 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 pero mira como nos ha salido a nosotras ladito el tuyo de cielo y mar y el mio de una tarta si, parece fresa de la tarta bueno chicos, pues ahora vamos a echar la espuma de afeitar no se si va a quedar bien hombre, yo creo que sí va a quedar bien que duro ven ojo Less no te pases no, no me voy a pasar tranquila otra me han hecho un rosalero de nudo papi, si que me ha quedado verde ostras, si que me ha quedado verde me la queda verde y 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 con 3 y cuando ya se despega así más que tiene más textura de slime pues ya es que más o menos lo que viste va a hacer con las manos y ahora yo lo voy a echar en la mesa y yo venga porfa que haya salido porfa porfa hola yo también no sé si habrá salido pero yo creo que sí esta vez yo creo que sí que ha salido porque lo hemos intentado un montón de veces o no y 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